Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero Lo nuevo y lo mejor Lo malo Lo que denunció una vez más el senador de Santiago Rodríguez Antonio Marte En monción, las mujeres no pueden ni bañarse ¿Qué pasó? ¿Cómo así? ¿Qué? Fue el agua de casa Ni pa' bañarse No está dando ni pa' bañarse Ni dar ese bañito de gato Ni el bañito del avión Ni la salita y el motor Ni pa' la bañito del avión Ni el limpiavídeo Ni pa' limpiavídeo No, no, a la nueve Dejate ese motor tranquilo Dejate ese motor ahí parquiadito Eh Dios mío, lo feo No traje el video ¡Wow! Lo feo Una mujer Pegamos en edición Cuidadosa de su macho ¿Qué hició? Como que sintió que él estaba Flequeando con otra muchacha Le pegó fuego al motor Ay no, pero Dios mío, padre Y no conforme con pegarle fuego al motor Le cayó atrás con un cuchillo A él Para cerrar el ciclo Exacto Para que la completa Y sin embargo él actuó muy bien Porque él se ve, por lo menos lo que se ve en el video Que él está saliendo sin camisa Y se va poniendo como un t-shirt Y no le agrede ni nada Con su motor cogiendo fuego ahí atrás No va a pasar absolutamente nada Ella debería estar presa Rogarle a Dios Que en esa quemada el motor Ella no se haya jodido la uña Porque si ella se dañó la uña Va preso él y el motor Si ella da show Cae preso Ella dice que tú Que tú Y si era casado Espéralo que hoy en la mañana Ella le pregunta Tú no vas a ir a trabajar Es lo que era concho Ahora te ganas tú de eso Para no trabajar El motor Que le quedó el chasis nomás Entonces ahora Viene tú a quedarte acotado aquí Por mí tú no estás trabajando Por mí, ¿verdad? Yo no puedo trabajar Tú puedes quemarte el motor Siempre busco una excusa El pago siempre cuenta Quedarte acotado Lo bueno Esto sí es bueno Lo que anunció la clínica Cruz y Minyan ¿Cómo? Cerró la unidad COVID De COVID Ay, qué bueno Qué lindo Tremenda noticia Tremenda noticia Qué lindo Esa es una noticia buena Buena, buena Muy buena Buena, buenísima Gracias a Dios Gracias, papá Desde el día uno Se mantuvo allá Había gente haciendo 24, 36 horas consecutivas Eso no era un Mavi Bueno, sí También felicitar a las autoridades pertinentes Que dieron un buen manejo A esta crisis sanitaria Como debe ser Y gracias a Dios salimos airosos Y somos ejemplo para toda Latinoamérica Amén, como debe ser Gracias Yailin también Y a Anuel Ellos se llevaron el COVID El COVID pasó a secundario Y Putin ahora Lo que quedaba Este tema Lamentablemente Porque según el tema Y el Cherry ahora El Cherry Le tiene más Bueno El Cherry Cherry no quiere Coger la música René hizo con Cherry Como hizo Putin Con el RD ¿Qué? 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 Le dio los tres Sí, sí, sí Que por cierto Yo no sé si ustedes vieron El panorama Que subió Moluco Qué chistoso se ve En los países En el mapa Un país en contra de Rusia Ay, sí Sale Puerto Rico Como un punto lapicero Ay, no Con un punto lapicero Sale Puerto Rico Él dice Háganle zoom 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 Señores, lo feo What? Lo que ha anunciado la Unesco ¿Qué dice la Unesco? Las redes sociales Son una amenaza existencial Para los medios Tradicionales Entiéndase Televisión Radio Porque mucha publicidad Se ha ido desplazando Hacia las redes sociales Es cierto Lamentablemente Verdad Mira, de cuánto se está hablando Se está hablando De la tirada mundial Ha pasado De 552 millones De ejemplares diarios Que yo voy jugando El asunto es Que lamentablemente No evolucionaron No, no es que no lo evolucionaron Muchos sí, muchos sí Muchos sí, otros no Muchos han evolucionado Ah Pero Cuando tú ves Aquí el diario El caso de Diario Libre Es un caso Digital excelente Exacto Diario Libre Además, por ejemplo El que vendía casa ¿Qué hacemos? Si no fue evolucionando En el negocio Ya no se alquiló la película Exacto Y el caso del Times Por ejemplo El Times tiene una suscripción digital Exacto Lo tiran en físico también Ah, pues ellos no vieron Que eso venía Pero no solamente En el caso de los De los periódicos También los programas digitales Los programas de televisión Ya están casi a la par En el tema de la publicidad Ya tú le vendes a un cliente Un paquete Que es un 60-40 Exacto Tú le incluyes el paquete Ya la parte digital Se está llevando un 40% Un 50% en muchos casos Hay que buscarle la vuelta Pero esa es la parte De la publicidad Porque tú sabes que Hace unos años se decía Principalmente cuando El YouTube cogió Como mucho auge La televisión va a desaparecer Y eso no es así De hecho la televisión Y la radio Aunque las cosas Diferente Como quiera que sea Sigue generando Claro Y sigue generando Un interés Me explico O sea, es diferente Cuando la gente te dice Sí, yo sé Él es YouTuber Así yo la veo en tal programa La gente todavía Tiene un peso Tiene un peso Aquí, exacto Todavía lo visualizamos distinto La televisión Y la mujer De cuerpo natural Sí Nunca perderá No, no, no Amén Se mantendrá Vuelve a la televisión No pierdas el canto Amén Mientras existan hombres Como nosotros Y el hombre fiel No perecerá Amén Lucharemos hasta el final Mi hermano Hasta el final Que no toca esta cabina Dime Wow Y sobre todo Por los hombres Que no les gusta pagar Cirugía Amén Por eso Esos serán eternos Que no gastan ni uno Hombre no pague cirugía Busca la naturaleza Sí, pero gasta algo Pero tú te ves bien así No, no, no Global Tú te ves bien así Tú sabes por qué fue Dios mío Miren En Twitter En Twitter le dijeron Te mojaste Te mojaste Te mojaste Pero Le pusiste el agua al cuello Y te quedaría ronco mil veces Me quedé con las chanas Tipo Milden Sí, sí, sí Bien Ay, lo bueno Lo del presidente En Argentina Ay, nuestro presidente No, no, no Ay, qué lindo El presidente Cierrate el micrófono El presidente Su acuerdo Hizo un acuerdo En Argentina República Dominicana Y Argentina Abren el camino Hacia la exploración De hidrocarburos Sí Qué bueno No se ilusionen No es aquí Es allá Sí, sí, sí Es exploración De hidrocarburos allá Pero viste el plus Que le puso el presidente ¿Cuál, cuál, cuál? Ay, porque mató ¿Cuál fue el plus? Le dijo Y cuando nos visiten Les sale clase de merengue gratis Ah Ah Importante Yo lo vi Dije, no Yo voy a volver Es parte No, porque eso fue un plus Oye, hicieron un acuerdo Pero el primero es Que el merengue No le interesa Ya la tira No, no, no Eso es Hicimos un negocio Sí, sí, che Sí, ya Bien, eso es Marca pa' ahí El merengue Merengue marca pa' ahí En ese escenario ¿Con qué? ¿Qué te recibe en el aeropuerto? En ese escenario Porque nosotros somos merengue Donde quiera Mi amor, nosotros no somos merengue Ni aquí Ya, pero este muchacho Bachatero No somos ni bachatero Wow, increíble Va a parar Va a parar Va a parar Mira, yo no sé Alberto Sállar Tú lo mencionaste ayer Manolo Lo de Omar Fernández Con el Sí, ayer lo mencioné Que le han dado piña Yo no sé si es bueno o es malo Lo que yo creo Que no entre en el perfil De Omar Fernández Esa propuesta Exactamente Porque No, y entiendo también Que si él es un diputado Que defiende las causas de la mujer Aunque yo lo vi bien Venir de él Lo vi populista Pero él debió apoyar Entonces las tres causales Que sí Sí, lo que pasa es que Ahí era donde yo te iba a decir Ese discurso De No es ahí mismo Es ahí mismo Ese discurso Ustedes se llama De las No, no, no llamamos Si tú supieras que no El discurso De la De las toallas sanitarias Es el discurso De las feministas De las causales De las tres causales De las tres causales Entonces A mí me sorprendió Ver que venga de Omar Y no de un José Horacio Que a José Horacio le pega Exacto José Horacio es De esa línea De esa línea Pero parece que los asesores de Omar Omar tiene más asesores que nosotros O sea que Algo bueno le habrán dicho Pero tú que lo veas Él de cerca Tú sabes si él estaba empapado Del Témesis No, no Lo que pasa es que es una realidad Si está bien Pero es que el cálculo anual De cuatro mil doscientos pesos Mi amor Pero hay gente que no lo tiene En los cuatro mil doscientos pesos En un año No, no, no No, no Pero eso es demasiado Señores Ok Pues tú verás Se paga millones de impuestos Sí, 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 está bien Pero déjame poner un ejemplo Pero nagüero Hay familias Pero está bien Pero yo te lo voy a poner En la misma familia En el mismo extremo Espérate Nagüero La misma familia En el mismo extremo Ok Es una cuestión de uso De una semana Gastan más en huevos Nagüero Pero entonces ¿Por qué? Porque la prioridad son los huevos Pero por eso mismo Entonces vamos a bajarle Los aranceles Y los impuestos a los huevos Mi amor Que es que la prioridad es el huevo No es la menstruación de una niña La niña la deja al normal Y le ponen un trapo Pero porque también Es un ciclo de una semana Mi amor Pero no es digno Una niña con un trapo No Porque hay que comer Pero O que hacemos O toalla sanitaria O comemos el huevo Ok Comemos el huevo Pero ayer Ayer cuando nosotros lo debatimos Yo dije Que no es que no tuviera importancia Es que el pobre tiene Veinte mil cosas Que más primero que esas Por eso Por eso se busca No y porque no ten pobreza extrema Gracias Porque no ten eso Por eso se está buscando Nagüero Y es un movimiento global Lo que pasa es que Me sorprende que venga De la mano de Omar Y no de la mano De uno de los diputados De ese movimiento Por eso es que se busca Nagüero Que sea más asequible Para el pobre Para el pobre El paupérrimo No el pobre normal Que tuve La casa de cine No 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 Al que viven ocho En una vaina de guamo En un pasillo Es que sean un chismán empático Es que al contrario Es que a mi no me falta empatía Que yo te estoy diciendo Que donde hay ocho En pobreza extrema El problema De la alimentación De lo básico Es comer Entonces las niñas Quedan desprotegidas Porque eso no es problema Que duran Esos cuatro o cinco días Porque eso no es prioridad Tú tienes razón en eso ¿Cuál es la prioridad? Comer Comer Para tuya sanitaria Que se vayan para el carajo Que van en un segundo plano No 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 Tratan Tratan el periodo mensual Como una enfermedad Se trancan en su casa Y duran cuatro o cinco días Que no salen Porque no tienen Porque no tienen Porque no van a dar El tratamiento que amerita Es así Traten de entenderlo Lo que me sorprendió Te digo que es bueno y malo Lo que me sorprendió Fue que viniera de él Que no es su línea Pero sus asesores Que son ¿Verdad? Los más monstruos Claro Por último Lo feo En la cárcel ¿Qué pasó? Él mismo se pregunta Mira la policía Frutró un bombardeo ¿Eh? ¿Cómo? Querían Querían afectar A la juventud carcelaria Al futuro Al futuro La juventud carcelaria A la zona Le tiraron eso Y la policía Cuidado ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Qué tú estás haciendo? No Me pasaron esto Eso no es mío Oye Siempre son presumibles Y son Sí Se tiraron unos presumibles Los bombardearon Para adentro de la cárcel Y el comando Hizo así Los recogió todos Y el comando Habló con el tipo Que puso la denuncia Porque el tipo Él probó Se armó Y dijo Mira usted está loco Ocho paquetes Ya vale al capitán Capitán Mira Eran catorce Busca nosotros seis Que no te vamos a permitir Ya estamos lequeados Lo malo Aquí hay cinco paquetes ¿Qué diablos? Eran veinticinco Vuelve y lo vuelve y lo Ok, ok, ok No vamos a decir un tipo de eso Aquí hay seis paquetes Vuelve y lo Es con la macada de la mano Lo malo Gasto operativo Deligne sesión dice que se está faltando Muchachos Como nunca Se está faltando las vías principales Mi amado deligne Como siempre se está Asfaltando Ah Asfaltando Sí, las vías principales Excelente trabajo En lo barrio En lo barrio En lo barrio Por etapa Por etapa ¿Cuándo van para lo barrio? Etapa En orden de prioridad ¿Cuándo van para lo barrio? No están asfaltando en lo barrio No están asfaltando Nunca se puede asfaltar al mismo tiempo En todas partes Están las vías principales Lincoln, Churchill, Vaina Y los barrios ¿Para cuándo? Después de las principales Para campaña No, no, no Hay un calendario Recuerda Es organizado No, no, no De aquel lado están asfaltando No, no, no ¿A dónde están asfaltando? Los barrios La avenida España está asfaltada ¿Pero para qué me la pones? ¿Para qué me la pones? La avenida España está asfaltada Hay que ser consciente Tú tienes la razón Todos los barrios de San Isidro ¿Cuál es el barrio de San Isidro? Los de San Isidro La autopista de San Isidro La autopista de San Isidro Yo estaba en La Moneda Ayer y está desbaratada No, la moneda Lo que pasa es que La Moneda Es un barrio, ¿no? No, pero es un proyecto privado Del Banco Central Pero se entra por ahí Está desbaratado No, pero es el Banco Central Sigue, sigue Pero por ejemplo Amarili Que está al lado de La Moneda Está asfaltado completo ¿Por dónde tú vives? Está asfaltado No, pues yo llevo el bonito Espérate Pero eso lleva Caminos vecinales No merece el bonito Otra cosa Dímelo, dímelo Espérate, espérate Ese me interesa Otra, otra Mala Mira cómo es para los La tarea Esto es un chime A propósito de la visita De Paliza A nuestro programa En días pasados Salió en muchísimos diarios Tomaron varios fragmentos De la entrevista Para hacer notas Le agradecemos A todos los periódicos Volando a los créditos Parece que no saben hacer eso Ah, lo malo también ¿Verdad? Que tú Le dimos pie Lo malo La decisión En contra de las bases Del PRM ¿Hizo quién? La decisión de ayer Que la convención Será por delegado Ahí está Guido Que hoy a las 10 de la mañana Tiene una Pero Guido Está peleando Igual que Albulk Desde antes de yo ganar Ah, la base ¿Y usted primicia? Dice Guido No, porque fue ayer Que se determinó Que era por delegado ¿Qué dice Guido? ¿Qué dice Guido? Que tiene una red de prensa hoy Por eso son cositernas Tres, sí Sí, exacto Casaena Ah, sí, le hicieron a Guido Buscando Buscando mantener el orden Sí Le hicieron así Sí, sí, sí Lo primero que tú Estableciste Establecimos en la conversación Esto iba a ser un segmento Para noticias objetivas De interés ¿Para qué ha tenido Quiere que sea Metió tres Tres consecutivos Y que terminen así Y que digan Que son los PRM Malos por lo menos Malos por lo menos Dios Chau ¿Alguien? Chau ¿Alguien? Gracias.